El día de ayer me encontraba leyendo comentarios y vi que un seguidor me retó a jugarle PvP a Grequito Y acepté cumplir el reto, ya que él en estos días estuvo diciendo que quería ser el nuevo rey de la 2 tiros Incluso voy a entrenar mucho para este año convertirme en el rey de la 2 tiros Así que me contacté con él para retarlo a PvP A lo cual aceptó, pero quiso jugar al mejor de 3 Así que todos vayan dejando su like ahora mismo, porque lo que están por ver es de otro mundo Primera sangre Se está corriendo, malo Muerto, muerto, muerto Desgraciado No, me trabé, boludo ¿Qué vas a hacer? Primera sangre Es el rey de la 2 tiros Se decía mi rey, no te escuché, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste que no te escuché? Ya cállate babosa, me hartas Primera sangre No hay chance con ese tiro, boludo Primera sangre Primera sangre Primera sangre Se duro la telepromponente Un rojito Lo voy a amarillo Primera sangre Lo voy a amarillo Primera sangre Uy, no te regalé No te regalé, mi rey No te regalé, boludo Primera sangre A ver, a ver ¿Qué pasó? Primera sangre ¿El rey de qué? ¿El rey de qué? No te escuché ¿El rey de qué? Primera sangre ¡No! ¿Te dije que te voy a remontar o no? Tiro de suerte Vamos a acabar esta sala con broche de oro Un menos 500 Te voy a dar un menos 500 Así de ahora te lo digo Pegamelo amigo Pegamelo y yo te aplaudo Voy a pegar un menos 500 a mi y yo te aplaudo amigo ¡No! ¿Qué te dije? Amigo ¿Es listo para remontar y manejimiento o no? Amigo, jugador de celu Una banda pega ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ojo! 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 ¡Primera sangre! Primera sangre. ¿Qué pasó? Primera sangre. Tú sabes que no te escuché. No te escuché que estaba hablando, no te escuché. Si sos bueno a dos tiros, ven y pega un menos 500. ¿Quieres que te pegue un menos 500? Sí, sí, sí. Si sos bueno, hola. Primera sangre. ¿Qué pasó? ¿Estás corriendo? Primera sangre. Primera sangre. Espero si quieres, ¿no? Primera sangre. ¿Qué falta de mi rey? Primera sangre. ¿Eso quieres que suba en el clip? ¿Qué? ¿Qué? De cara. Primera sangre. Es que te demuestre que es lo que hace un verdadero rey de los tiros. No, lo ven. Primera sangre. Un rey de los tiros jamás va a dar a María en su vida. Lo único que hace es... Izquierda, derecha, salta... ¿Por qué no aleja a mi rey? Pero está desde acá en el medio. Es lo que realmente haría. Primera sangre. ¿Qué decías? No te escuché, mi rey. ¿Qué? ¿Qué de la sangre? Como pudieron ver gané la primera sala y Greco la segunda Y créanme que no es un jugador fácil de ganar Ya que pegaba unos tiros demasiado raros Así que si quieren ver la tercera sala Quiero que todos dejen su like en este video Ya que si veo que tiene apoyo Subiré el video mañana mismo